El próximo jueves la periodista y escritora Angelita Zavallos presentará su último libro Conversaciones con nueve creadores en la Universidad Americana UAM. El libro es una recopilación de entrevistas con destacados escritores, pintores y dramaturgos, ocho latinoamericanos y un británico, entre ellos Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Graham Greene, Osvaldo Guayasamín y una mujer, la nicaragüense Claribel Alegría. La mayoría de estas entrevistas nacieron en la década revolucionaria de los 80 cuando Nicaragua era un sitio de peregrinación para intelectuales de todo el mundo y en estas conversaciones los autores hablan fundamentalmente de su proceso creativo con Angelita Zavallos pero también sobre su entorno cotidiano y su visión de los procesos políticos latinoamericanos. Los textos afortunadamente han sobrevivido la coyuntura de aquellos años y ahora Angelita los ha reunido en un hermoso libro que también es un homenaje a los creadores excepto Claribel Alegría y el cubano Roberto Fernández Retamar, la mayoría ha fallecido. Un homenaje que revela y retrata a los grandes seres humanos que hay detrás de los artistas y para conocer más a fondo sobre este libro, Conversaciones con Nueve Creadores, nos acompaña su autora y periodista, escritora, Angelita Zavallos. Buenas noches Angelita. Buenas noches Carlos Fernando. Primero que todo, mis felicitaciones porque decidiste resucitar estos textos que ya estaban escritos la mayoría y reunirlos en un libro que se nota que ha disfrutado mucho como lo disfrutarán también tus lectores. Sí, es que es una gente extraordinaria Carlos Fernando. Primero que yo los había entrevistado cuando los entrevisté, gocé inmensamente cada una de las entrevistas y luego pensé como en los 90, ve este es un libro y empecé a organizarlo como libro y de pronto esto pudiera parecer increíble para alguien pero por ejemplo Benedetti no lo había transcrito, no lo trans, ya lo hice, pasó años sin transcribirse. La entrevista con Eduardo Galeano la tuviste guardada. Con Galeano la tuve, de pronto me acordé, yo tengo eso porque yo lo había publicado posiblemente en barricada, eso es porque fue una plática que no era precisamente una plática sobre su arte solamente, sobre su capacidad sino que, bueno, de todo lo que él hablaba, que era un ser profundísimo. La entrevista con Gabriel García Márquez con la que se inicia el libro, la hiciste en México, se publicó en Managua en la primera edición de la revista, ya veremos que dirigiste, pero Gao casi no daba entrevistas, ¿cómo lo convenciste? ¿Fue la magia de Nicaragua o de Ángela Zaballo? Mira, yo creo que ahí hubo tres magias. Una, la magia de Nicaragua, dos, la magia de Sergio Ramírez que era su amigo y tres, pues la magia de una entrevistadora que goza con sus entrevistados. Entonces, y te fijas que para mí gocé inmensamente desde el inicio porque cuando llegué, la puerta, un papel, después de que lo llamé, mañana llego con una emoción tremenda de encontrarme con García Márquez, llego a la puerta de su casa, un papel casi pegado con una tachuela, por favor, andate al aeropuerto que vamos a un entierro, a carpentear, que si habíamos. Y yo me fui a la embajada cubana inmediatamente y me fui, yo no sé, con aquel desparpajo que uno tenía en ese tiempo. La verdad, esto es un avión para ir a Cuba. No, me fui, intenté hacerlo, pero no pudimos. Entonces, esa parte es una de las, que te dije, la introducción es más divertida a las entrevistas porque intentamos ir dos veces, no se podía. La primera vez y la segunda, hasta él no pudo irse porque no tenía la visa. La segunda vez porque no pudimos bajar en el aeropuerto porque estaba tomado por el M-19. Total, ya la tercera vez dije, me voy a Nicaragua, a mí ya veremos. Ahora, García Márquez en esta entrevista habla sobre su obra, te cuenta las novelas que está escribiendo, cómo trabaja, pero sobre todo habla del machismo y hace un gran elogio a su mujer Mercedes Barcha. Pues sí, entonces alguien me decía, pero sí, él dice que lo que más detesta es el machismo, eso me dijo él, lo que más detesto es el machismo. Entonces, si lo dijo, se lo creó. En esa entrevista y en otras, vos entras en el entorno cotidiano de los escritores que suelen estar rodeados de una imagen de bohemia, pero aquí se habla de gente que es muy trabajadora y muy disciplinada. Para escribir y llegar a tener esta fama, estas capacidades, no son así nomás, estas capacidades de constante trabajo. Es decir, tenés el inicio y luego tratar de recuperar el texto y hacerlo mejor, mejor pulirlo, que es la parte más aburrida para algunos y para algunos es lo más divertido, no sé por qué, porque es como que estés planchando tú y vas para un lado o para el otro y esa parte es una de las más importantes, que es el oficio de escritor, trabajar y trabajar sobre tu texto. Porque la idea está, ya lo pones y después lo que te sobra, lo que no debe ir, etc. Vos titulás el libro Conversaciones. Aquí hay una mezcla de la autora que sos vos, que en algunos casos es amiga de estos creadores, en otros tiene una gran admiración con ellos, pero también es una periodista que los está entrevistando. ¿Cómo encontrás el equilibrio para tener cierta distancia con estas personas? Mira, fíjate que cuando yo entrevisto logro tener la distancia hasta con la persona más cercana. Si entrevisto a mi hijo, me imagino, tengo cierta distancia, me pongo en el zapato de entrevistadora. Pero claro, tenés también todo el conocimiento de la persona. Fíjate que alguien me preguntó una vez, pero no tuviste miedo de algunos de ellos, pero ¿cómo? Si son los seres más humanos que puedes haber conocido. Alguien con quien tuve, dije yo, ¿cómo irá a ser este? El pintor Guayasamín, que tenía fama de furioso, qué sé yo, fue de lo más amable, de lo más tranquilo. Y me sentí, yo siento que esa es una entrevista de lo mejor porque es un tipo que yo no conocí en persona y que me salió requete bien él. Guayasamín habla de su proceso creativo como pintor, de los temas que lo apasionan y en eso hay ciertas cosas comunes, pero también diferencias con los escritores. Sí, por ejemplo, con qué materiales hace, para quién, si va a pintar a Fidel Castro, si va a pintar al padre Ernesto Cardinal que lo pintó, si te va a pintar a vos, si va a pintar a una joven. Él tiene diferentes formas de hacerlo, con pinceles, con brochas, un tamaño gigante e inclusive diferente música. Eso fue una de las cosas bien interesantes para mí. Me dijo que Fidel Castro con Schumann. Entonces hay diferentes formas para él de que, y me decía, la música se ve en mi trazo. Bueno, tenés que ser un gran especialista para ver la música en el trazo. Pero me imagino que eso es parte de lo que a él lo hacía, entregar lo que tenía dentro cuando veía a esa persona. Conversás además en este libro con dos grandes escritores uruguayos, Eduardo Galeano, que visitó Nicaragua en varias ocasiones y que se le asocia fundamentalmente por su género de la prosa, género testimonial, periodista, investigador, ensayista y también Benedetti que está más asociado con la poesía y sobre todo con el amor. Pero los dos tenían mucho amor. Ambos porque estamos hablando de gente que se entregaba, hacer cosas que no le daban rédito. Puedes decir, los dos fueron grandes luchadores sociales y de partido. Es decir, ambos, desde pequeño, por ejemplo, Eduardo Galeano se fue de su casa y a los 14 años ya andaba de periodista. ¿Me entiendes? Ya la gente dedicó su vida a darle al mundo. Y en medio de eso aprendieron porque es impresionante cuando vos oís lo que ellos te dicen. Han recogido tanta sabiduría y te la transmiten. Yo digo, esto no se puede quedar solamente en mis manos. Quiero compartirlo. Y estás hablando con Eduardo Galeano en un momento, digamos, de crecimiento, su proceso creativo. Está escribiendo en ese momento Memorias del Fuego. Memorias del Fuego. Y que después me regaló. Porque él vino y vino y vino a Nicaragua, pues. Pero, ¿qué te digo? Ese fue el momento único en el cual se me ocurrió que yo... Me acordé. Yo soy periodista porque acordate que uno era todo durante la Revolución. Entonces, en un tiempo era que era diplomática. Entonces, ya me dedicaba a otras cosas. Y se te olvida que... ¿Cuál es tu gran pasión? Mi gran pasión es ser periodista y escritora. Es la realidad. El único no latinoamericano en este encuentro es el británico Graham Greene, que viene a Nicaragua por su conexión con Panamá, con Chuchú Martínez. Y veo en tu conversación con Graham Greene parecer un hombre muy ameno contigo, pero de pocas palabras. Fíjate que todo el mundo le tenía como miedo y me han dicho ni que era Dios. Él nadie se le podía acercar, pero nos hicimos, como decimos en Nicaragua, brothers, pues, ¿me entendés? Él me vio y me daba consejos. Me decía, hasta se metía con Chuchú, que era divertidísimo, ¿te acordás? Hasta en mi vida personal. No, no me gusta ese esposo tuyo. Yo no sé. Fue divertidísimo, yo lo gocé inmensísimamente. Además, era mi escritor favorito cuando yo era chavala. Me encaramaba en un árbol a leer y que nadie me llamara en mi casa. ¿Qué libros de Graham Greene te marcaron? Imagínate que me preguntás títulos ahorita y casi ni te voy a decir ninguno, ¿me entendés? Porque soy olvidadiza con los títulos. Pero yo leí la mayor parte de su obra, Cipotita, Cipotita. Y él me está diciendo que me iba a regalar un libro que yo no tenía, de todos los que había leído y que le había comentado. Entonces, que me lo iba a mandar y a la hora llegada de esas cosas de la vida y me mandó una cartita diciéndomelo. Yo no le escribí reclamándolo porque me decía, Chuchú, tal vez te lo lleva. Chuchú, no lo trajo. Ways of Cape, creo que era. Chuchú, por supuesto, no me lo trajo. Y yo, enredada, ¿me entendés? En toda la revolución, en todo lo que andábamos, que no había minuto para dejar de trabajar, no le pedí que me lo mandara. Porque ya me lo dio, te lo mando con una dedicación especial. Así es que, ¿qué te digo? Me fascinó hablar con este que era mi héroe cuando yo era chavala. El libro se llama Ways of Escape. Ese es Ways of Escape, sí, ese es uno de los... Hay una nicaragüense entre estos grandes escritores, Claribel Alegría, ahora Reina... Reina Sofía, es ella. Y además ganadora del premio Reina Sofía de Poesía, que publicó hace unos días su poema Amor Sin Fin. Sí. ¿Por qué ella? Porque fíjate que mucha de la gente me hice, me acerqué a ellos a través de ella misma, de su casa. Por ejemplo, Benedetti era como su hermano. Entonces, en una agenda mía me puso una notita, anda que Benedetti, y él le puso una notita del Mario, tal cosa, tal cosa. Entonces, yo lo llamé, ya le entré y me recibió inmediatamente. Y luego el resto de la gente yo lo veía en su casa, lo conocí en su casa, muchos de ellos. Y porque ella es como mi mamá, mi hermana, todo, todo. Ella es como un primor en mi vida, algo bellísimo. Hay un tema pendiente para otra entrevista con vos, que tiene que ver con tus inicios en el periodismo en 1969. Para que vean los que no habían nacido. La primera mujer que entró y se asentó en la redacción de un gran periódico, La Prensa, en 1969, sería materia de otro libro. Pero lo digo porque detrás de Angelita hay una reportera acuciosa. ¿Se te quedó alguna pregunta por fuera en estas conversaciones? Me imagino que tal vez sí. Me imagino que tal vez sí. Pero en el momento en que las hice creo que eran todas. Porque una de lo que yo le puedo decir a alguien que va a entrevistar, que estudien a qué persona, quién es la persona que van a entrevistar. Sepan de ella, los entrevistadores, y luego, es decir, es difícil que le tengan miedo porque se dan cuenta que es un ser humano. Y van a tener tanta información que a lo mejor él te va a decir, yo no me acordaba de eso, ¿me entiendes? Y entonces vos estás ya en una posición, si no de ventaja, de tranquilidad. Que la persona sabe que vos la respetaste tanto como para estudiar su vida, sus obras, etc. El libro se presenta el jueves 6 de julio en la Universidad Americana UAM. Eso es un evento abierto al público. ¿Seis y media de la tarde? Seis y media de la tarde en el auditorio de la UAM. Y ese día los libros van a estar a un precio especial. Y vas a conversar con el rector, con Ernesto Medina y con... Nuestro queridísimo amigo tijerino, tijereta, ¿verdad? Que siempre cuenta que él entró porque yo tuve que ir a tener a Jimena. Y con Noelia González, pues que me encanta porque siento yo que es como que... Editora de la prensa. Editora de la prensa. Si yo fui la primera, Noelia, ya Fidelina había estado Suárez. Pero Noelia es, digamos, una tercera jefa al mando de ese periódico. Entonces es una chavala que respeto muchísimo. Gracias Angelita. A los lectores, Conversaciones con Nueve Creadores estará en librería ya a partir de la próxima semana. Así es. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.